La provocación de Cristina Pedroche Comienza la provocación de Cristina Pedroche una semana antes de las uvas Todos los ojos están puestos en ella cada 31 de diciembre. La cuenta atrás para Nochevieja ha comenzado, y Cristina Pedroche ya está calentando motores para lucir el que cada año se convierte en el look más comentado de la noche. Y para darle más juegos si cabe, Cristina ha subido una foto a su cuenta de Instagram que ha dejado boquiabiertos a sus seguidores. Todos los ojos están puestos en ella cada 31 de diciembre. Tras los cuatro años dejando ojiplática a media España con sus peculiares vestidos que dejaban poco o nada, a la imaginación, Cristina Pedroche promete este año un nuevo modelito para presentar las campanadas que no dejará a nadie indiferente. La madrileña ya ha avisado. Tiene clara desde hace tiempo la idea de su vestido, que ya ha comentado en alguna ocasión, las campanadas se han convertido en un show. En parte también para ver mi vestido y aseguró que mi vestido se ha convertido en tema de discusión. El primer año lo fue mucho, aunque yo pensaba que no lo iba a ver mucha gente. . Entonces dije. . . Pues a partir de ahora, más transparencias. . Odio que me digan qué hacer y zanjó el tema diciendo, es un vestido con el que mucha gente va a soñar y es sexy, pero porque me lo pongo yo, dijo entre risas, antes de volver a reivindicar los motivos por los que elige su vestido. . . Yo elijo lo que tengo que ponerme. . . No soy menos señorita por llevar lo que quiero. . Como años anteriores, todos pueden opinar, incluso juzgar, a la presentadora, aunque es de esperar que el modelito tenga transparencias. .